La Municipalidad de Pérez Celedón destaca el trabajo que hicieron los vecinos de Calle La Armonía en Barrio Boston, quienes en coordinación con la institución se dieron a la tarea de mejorar las condiciones del área verde. En este lugar esperan instalar uno de los cinco parquecitos que sacaron a licitación. Este es un terreno municipal y quedó en muy buenas condiciones. Con toda la intención es de hacer réplica de esos ejemplos cuando vecinos como los del sector de Calle Cero, específicamente en el sector de Boston, esto es la calle que está contigo ahí al Barrio San Vicente, es una área que habilitamos, que escrituramos aproximadamente hace año y medio a nuestro nombre, que ya queda como zona pública, pues a través de la Asociación de Desarrollo y el Comité Específico toman la decisión de irle acondicionando y darle las mejoras necesarias. Y yo creo que era un bonito ejemplo para saber de que hay vecinos y si se pueden organizar en los diferentes barrios, en especial para lo que son las zonas verdes, los parques. Así que decidimos compartir eso porque también fue un trabajo conjunto, Municipalidad, Asociación de Desarrollo y el Comité de Vecinos del Sector. Y donde además pues hay ya un parque infantil adquirido, entonces a ver, eso es como el aporte adicional y lo demás que nos va aportando la comunidad. Los cinco parquecitos infantiles estarán ubicados en Barrio Los Ángeles de Anil Flores, Inbuil Clavel, Barrio Sinaí, Barrio Boston, que es este lugar, y el Polideportivo en San Isidro de El General, que tendrá condiciones especiales. La inversión será de 47 millones de colones en todo el proyecto. Es de la Municipalidad y el Play como tal, las instalaciones, es recursos nuestros que están siendo invertidos ahí, más estas mejoras ya propias por parte de los vecinos. ¿Cuándo se espera tener ese parquecito? Esperamos que después de Semana Santa, sí, hay varios que están para llegar, en el sector de Barrio Los Ángeles, en el sector de Barrio Boston, en Inbuil Clavel. Y lo del Polideportivo, que será único de los poquitos casos que tenemos a nivel nacional y pensando en la inclusividad, pues un parque infantil inclusivo. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que ojalá que las acciones hechas por esta comunidad se conviertan en un ejemplo multiplicador para que todas las localidades se unan a embellecer el canto.